hola chicos de casa remitirnos en un nuevo gameplay estamos en el skywars en el mapa de frostag estamos jugando solo no está ni huele ni lóbulas nuevamente pero wow me afectó la caída no sé por qué pero al parecer como que son cofres poderosos es decir cofres chetados no me gusta para nada esto tenemos espaditas bastante buenas buenas o lo siguiente sólo es falta hoy no vamos full iron ya me a ver a ver a ver a ver no te voy hasta tenemos flechas y arquito así podemos matar a este que está como quieto falta una flecha y lo mato ya sabía a ver qué no hay nadie interesante ojo conmigo y que en serio quizá me salió para todo a mí todo a mi goquita hambre para que ya o le pasó a ir rozando esa flecha y hay gente que ya está muriendo hay no ya no van a gastar más flechas en ese pequeño pedazo de huevo vamos a llamar lo tire vamos bien ahora pero quedan nueve o sea quedan bastantes con 89 conmigo 8 sin mí y dónde está la isla de este compañero ya me está pasando a ver si llegamos a la isla de este compañero y nos movemos un poquito a ver compañero coge todos los cofres al parecer se escogió quedan siete cada vez están muriendo más necesitan el centro que pero toca tener mucho cuidado porque hay gente que ya debe estar muy armada sí sí ya fueron al centro ya está muy armada y toca tener bastante cuidado con esta gente a ver si lo fundimos a flechas antes de que vayamos a por él tengo lag tengo lag chavo compañero o sea tú qué pretendías hacer team conmigo a mí me crazy my mother fuck y este más no tenía nada bueno de un arco mejor que el mío flechitas y nada más poco más tenía tenía este peren dejo peren dejo y quedan cinco quedan ya no quedan tantos a ver si vamos a esa islita a la que estaba yendo el compañero ah ya hay uno ya hay uno que lo podemos fundir a flechas que no tiene ni pechera aunque tiene una espada de diamante y ahora que no le doy que lo tiro le doy a ver se empezó a cubrir esta loca que va tan malo tengo a alguien para atrás los amigos de terceros no que partidita tan 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 chévere no no y quedamos de terceros apenas oigo los pasos de el pues me mataron fue ese o este no se creo que fue este pero bueno ya venimos con otro bueno estamos en un mapa que se llama emerald osea no esmeral no emerald así tal cual sin ese pero quien quiere ese no quien decime decime enderpearl aunque yo creo que no me la voy a jugar al centro porque me matan me matan estoy bastante malo este es es mejor que el mio uy hay tres cofrecitos wow creo que tengo unas botas mejores lo que me falta es solo pechera mmm mmm protection y fear for no se cual es mejor pero ay no me importa jeje ay yo creo que me la voy a jugar al centro no quien bota quien bota quien bota el centro el centro el centro llegue oh a ver los cofres uff que me voy a eso es lava pongo la pechera antes de todo y que solo un cofre oh ya tengo espad espad ching de diamante espadita de diamante manzana de oro y nadie nadie ha estado en el centro hombre nadie ha estado en el centro a ver mira te comento yo como ah que fastidio estas cosas y aca que hay uff esto me suele esto me voy a trampa no se si es un bloque de resto no o que pero me voy a trampa no se si tengo un pico pero ya uff no tengo pico no creo que esto es trampa vamos a romper el bloque de resto aunque creo que es el que le da la señal que hay un siglo no por favor quedan todavía como todos los jugadores y no se si hay alguien arriba de hecho pero esto cuanto se demora en pica a ver a ver a ver bueno como que al parecer no era trampa y otro siglo para picar esta piedra me cae ay no no puede ser verdad esto solo para una poción de mierda no 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 ah este 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 si me gustó pues más o menos un poquito a ver no es normal acá hay otro cofre los cofres están oh que pechera no que pechera si me va ay 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 mi bloque acá no hay cofre como un bloque no oh acá hay un oh estas boticas me interesan bastante eso ya ah pero ya tenían las botas mmm tengo arco oh hombre no tengo arco mírala tú mírala tú que yo no tengo arco como antes de que me maten ahora ya que he revisado no no le he revisado todo lo sabía sabía que habían cofres trampas aunque bueno manzana de oro bolas de nieve mmm para que las cojo acá viene alguien al centro creo creo que está haciendo puente no quedan seis y no he matado a nadie solo he revisado los cofres y se está haciendo un poquito aburrida esta partida la verdad allá se están como intercambiando flechas creo que vamos a ir a por ellos si es que no me mata este pringado si es que no me mata si es que no me mata como me va a matar si tengo mejores cosas como me va a matar si tengo mejores cosas oh oh que tiene casco casco de diamante como es control Q solo no bueno me arco ya que o no todavía lo puedo recuperar oh no si ya la tengo tengo el arquito que no tenía arco de hecho solo quedan dos creo que queda el de allá y quien más queda quien más queda hombre se me está haciendo un poco tosa matarlo a él no sé si se refiere a mí o qué pero vengan por mí a ver dentro lucha lucha los los tres a ver si vienen bien obviamente no los voy a estafar y a matar acá o bueno si es que vienen primero que todo porque es que no es normal hombre a ver si me dan una flecha estoy más muerto flecha al aire matame a mí y me danza será muy cómico la verdad mi flecha muy cómico me la comí mi propia flecha yo creo que iré hacia allá y daré vueltas en serio no es normal a ver vamos porque quedan bastante poco y estoy construyendo bastante más a ver porque la primera quedamos de tercero si no estoy mal a ver si esta podemos ganar al menos volvear de segundos porque en serio que no encuentro nadie hombre no he comido no si seré bobo no tengo agua no tengo agua vaya estupidez que acabo de hacer ahí está ya está ya bueno por lo menos localicé a uno bastante bien bastante bien bastante bien vamos a mira mira el tiro 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 Ese creo que va más cargado de ello Que yo Wow, que me caigo Wow, wow, wow Lo matamos, lo matamos, lo matamos Lo matamos, lo matamos, lo matamos Podemos dar segundos, 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 segundos Mira, te comento Mira, te comento Mira, te comento Y el otro queda así, ahí campeando como una mongola Si, se muere, ojalá se muera Ojalá se muera Pero si le di como 58.000 Bueno chicos, like por el video si les ha gustado esta serie de partidas de Minecraft Que fueron un poco apagadas Pero yo que se le hace si Estos jugadores no son frenéticos No tengo la culpa, no Aunque bueno, quedamos de terceros, no me acuerdo si de terceros Creo que todas quedamos de terceros, estoy muy bien Pero no siempre se puede ganar Tienen que aprender eso en la vida Entonces like por el video si les ha gustado este video Hasta luego